¡Hola queridos roomies! Bienvenidos a un nuevo video de ARMAVAL y hoy por fin, ya casi se acaba el año, ya casi después de este maldito 2020 que nos ha arrastrado a muchos, a la perdición. Ya desafortunadamente varios proyectos no me salieron, otros sí, afortunadamente me han salido bien, pero como todo, ¿no? Pues este canal desafortunadamente se está muriendo, creo yo, porque no puedo monetizar, no puedo monetizarlo, ¿vale? Ya lo intenté de varias maneras, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y por fin hoy, hoy, hoy les quiero pedir solo una cosa, solo una cosa. Si alguna vez les saqué una sonrisa, solo aunque sea una, aunque sea una, y si alguna vez les ayudó algún video del canal que realmente les sirvió, hoy les pido desayuda y desapoyo. Que le den click al link que está aquí abajo, aquí, 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 ahí en el comentario fijado, ¿vale? Y vayan al canal secundario, ahí en la mansión Hausen, y suscríbanse. Ahí voy a subir el video de la actualización, ¿vale? Y allá, y si llegamos, y si ese video llega a 500 likes, aquí somos 6 mil, 500 es poquito, pero bueno, vamos a hacerlo así. Si ese video llega a 500 likes, 500 likes, ¿vale? Voy a hacer una maldita serie de ArcMobile para ustedes. ¡Una maldita serie de ArcMobile para ustedes! Pero solo si se van, se suscriben al canal de ella, y tiene 500 likes ese video de la actualización, ¿vale? Así que, los espero allá, para que vayan y se suscriban. Gracias por su atención.